Llegaron los asesores de Bayer, nos explicaron cómo se manejan los puntos, abrimos la página, fuimos registrados primeramente. Navegué en la página, hicimos la compra con los puntos, que fue algo, como le vuelvo a decir, satisfactorio, porque es algo que de todas maneras tenía contemplado uno hacerlo y recupera una gran parte.